... Y la amarramos ahí Bueno, que no sé qué verga Mi compa viene pedo No viene pedo No viene pedo el memo es el culpable el memo la labor de rescate la labor de rescate esta la mejor de acá esta la mejor de acá esta la mejor de acá hoy se te desprende esta bien vamos Rafa vamos Rafa dale dímelo no una maniobra de mi camioneta el árbol y el árbol para el barranco que el no le de 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 esta acelerando no necesita si ya ya metió tres cuartos para este lado de la cola esta tenso hay que sacarlo para allá para el otro lado no para el otro ahí va 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 ya ya merece la compra ya merece la compra no está tan complicado no igual y salía solito no no mira bien agarrado bien agarrado bien agarrado bien agarrado bueno amigo pues ya estamos aquí formados afuera del city club para iniciar pues ya la ruta bueno raza soy el carpi los invito a que vean mis videos en el canal de kilberto roca son más de mil de muchas rutas califiquen los denle like comenten los constructivamente para seguirles haciendo más videos ea ea